Bueno, buenas tardes a todos. Soy Elena Candela, R5 del Hospital General de Alicante y vamos a comenzar con el primer apartado que se titula Amistades peligrosas, fibrilación auricular y síndrome coronario agudo. Empezamos con un caso clínico, se trata de un varón de 71 años que viene a urgencias por dolor torácico. Entre los antecedentes personales vemos que tiene muchos antecedentes cardiológicos, muchos factores de riesgo cardiovascular, es hipertenso, diabético, dislipémico, tiene una FA crónica anticoagulada con sintrón y además tiene antecedentes de cardiopatía isquémica y es portador de un doble bypass coronario desde 2003. Por otra parte, tiene como antecedente de importancia un tumor vesical que se resecó hacía más o menos un año y una anemia crónica. En el tratamiento habitual que tomaba por entonces, como ya hemos dicho, tomaba sintrón, ya estaba tomando distintos antianginosos, el hierro oral y luego ya pues el resto de tratamiento estándar de la cardiopatía isquémica. En cuanto a la enfermedad actual, pues el paciente acude por un cuadro de unas dos semanas de evolución de episodios de dolor torácico que inicialmente eran de esfuerzo, pero en los últimos días ya se habían hecho cada vez más frecuentes, llegando incluso a aparecer en reposo. Además, ahondando un poco en la anamnesis, nos cuenta que desde hace un mes había tenido varios episodios de hematuria que se habían autolimitado. También dice que en los últimos tres días había vuelto a presentar esta hematuria que ya se había hecho un poco más persistente, pero bueno, como estaba anticoagulado ya había tenido varios episodios similares y no le había dado más importancia y no había consultado antes. Esta era la exploración cuando llegó a urgencias, estaba ligeramente hipotenso, con regular estado general, un poco pálido, en la auscultación estaba ligeramente taquicárdico, arrítmico y por lo demás no presentaba signos de insuficiencia cardíaca. Se le realiza un electro con dolor a su llegada, en el que vemos una fibrilación auricular a 120 latidos por minuto, un bloqueo de rama derecha completo que ya era conocido y un ligero descenso de ST de apenas un milímetro de V4 a V6, pero que en el electro posterior que se realiza ya sin dolor vemos que se corrige. Se le saca una analítica en la que vemos que tenía un INR en rango, un filtrado glomerular ligeramente disminuido de 43 y un discreto ascenso de las troponinas. En nuestro caso usamos la ultrasensible que era de 85, lo cual para el filtrado que tenía el paciente no era demasiado elevado. Lo que sí que nos llama la atención es una hemoglobina de 6,1, por lo tanto el juicio diagnóstico al final fue de ángulo hemodinámico secundario una anemización severa y como diagnóstico secundario una hematuria a estudio. Este fue el manejo que se hizo en urgencias. Ante el hallazgo de la hemoglobina de 6 se realiza una transfusión de tres concentrados de matíes alcanzando una hemoglobina de más o menos 8,8, se coloca una sonda vesical y se realizan lavados evidenciándose la hematuria y la presencia de coágulos. Por lo tanto, al final se decide ingreso en urología ante la sospecha de recidiva tumoral del tumor vesical. Al ingreso se suspende inmediatamente la anticoagulación, se realiza una urografía entre otros estudios que acaban confirmando la recidiva de tumor vesical. Además, a pesar de haber suspendido la anticoagulación, el paciente persiste con hematuria y con anemizaciones que requieren múltiples transfusiones durante el ingreso. Además, durante el ingreso del paciente nos avisan en muchas ocasiones porque el paciente presenta episodios de dolor torácico de reposo, algunos de ellos incluso con elevación de troponinas. Este es uno de los electros con dolor, como vemos tiene que sufrir la acción auricular, el bloqueo de rama derecha y un descenso aunque ligero en V4, V5, V6. Todos los electros que le realizamos eran similares. Por lo tanto, ante toda esta clínica, al final, a pesar de tener un altísimo riesgo quirúrgico, se decide intervenir y resecar el tumor mediante RTU. La intervención se lleva a cabo con éxito, sin complicaciones y a los varios días el paciente ya presenta orinas claras y cifras de hemoglobina estables en torno a 9. A pesar de esto, tras varios días de posoperatorio, el paciente presenta un nuevo episodio de dolor torácico con elevación de troponinas y tensotransitorio del ST. Estas troponinas ya eran más significativas, de más de 200, por lo que al final se decide realizar el cateterismo cardíaco. El resultado fue este, un árbol coronario severamente calcificado, enfermedad de tronco distal, una escenosis crítica de la circunfleja proximal, el injerto de mamaria ADA estaba normofuncionante, pero el lecho distal era muy malo, con enfermedad difusa y vaso fino, y el injerto de esa fena descendente posterior estaba crónicamente ocluido. Aquí vemos algunas imágenes del cateterismo, está la coronaria derecha, aquí vemos el injerto de esa fena, perdón, de mamaria, que está permeable, pero el vaso distal es muy fino, y aquí vemos, aunque la lesión del tronco no se aprecia bien, vemos una escenosis muy severa de la circunfleja a nivel osteal. Por todo esto, lo que se decide al final es abordar la lesión de la circunfleja proximal y colocar ahí un stent farmacortivo. Y a continuación pasamos a las preguntas. Pasa, pasa. No las veo desde aquí. Gracias, gracias. La primera es, ¿qué tratamiento indicaría tras la angioplastia? Aspirina, clopi y antivitamina K. Opción 2, aspirina, clopi y anticoagulante de acción directa. La 3, aspirina, clopi, riba 2,5. Y la 4, clopi más abigatrán 110. Pasa la siguiente, Elena. Ahora os saldrá el relojito y con el mando que tenéis podéis votar. ¿No tenéis mando, vosotros? No. ¿Dónde están? Ah, aquí, aquí. Bueno, vosotros sabéis la respuesta, pero... Además ya se me ha pasado el tiempo. Bueno, para la siguiente, va. Paso ya a la siguiente. O sea, la mayoritaria es clopi y abigatrán. Y triple terapia, un 23%. Aspirina, clopi y anticoagulante de acción directa. Vale. Bueno, luego vemos un poco, Vicente, lo influencer que puede ser. Siguiente. ¿Te la leo, Elena? Vale, creo que veo desde aquí. Al final nosotros lo que indicamos fue... ¿No? No, no, no. Siguiente, siguiente. Ah, bueno, porque la pregunta empieza así, perdón. Ah, vale, vale, vale. Digo, si lo estoy leyendo. Es que como no lo veo... Me he equivocado leyendo. Ah, sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, nosotros lo que hicimos fue indicar una de las alternativas que llevaban triple terapia. Y una vez sabiendo esto, suponiendo que le hubieseis dado triple terapia, ¿durante cuánto tiempo recomendaríais la... mantendríais la antiagregación? Eh... La 1 es adiro un mes y clopidobrel 12 meses. La 2, adiro tres meses, clopidobrel 12. La 3, adiro seis meses, clopidobrel 12. Y la 4, adiro y clopidobrel 6 meses. Este en estado era tronco... Tronco distante y compleja aproximado. Ay, perdón. Dale, la siguiente. Ahí, ahora sí. No. Bueno, aquí ya la cosa está más repartida, ¿eh? Eh... Aspirina un mes, clopid 12, la mitad. Y un 35%, aspirina seis meses, clopid 12 meses. Y un 10%, aspirina y clopid 6 meses. La verdad es que es un caso que se las trae, ¿eh? Por no decir otra cosa. Hematuria, repetida, neobesical, estén en tronco con circunflexa... Está basado en la realidad, ¿eh? Sí, no, no. Lo he apañado, pero... Está basado en la realidad. Es verdad. Pero bueno, que es un... Hasta el cáter, es verdad. Paciente complicado, 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 ¿no? Sí. Bueno. Seguimos. Seguimos, sí. Y la última. Uy. Si a los 15 días de la angioplastia el paciente vuelve a presentar una hematuria que requiriese transfusión, ¿qué actitud tomaríamos ahora? La 1, suspender adiro y mantener clopidobrel y el ACOT. La 2, suspender el anticoagulante hasta completar al menos un mes de doble antiagregación. La 3, mantener el tratamiento realizando transfusiones cuando fuera necesario hasta cumplir un mes de doble antiagregación. Y la 4, cambiar a parina de bajo peso molecular y mantener la antiagregación. Venga, volvamos. Ya por complicarlo un poquito más, ¿no? Que el paciente era fácil, ya lo hablamos. Complicación plus. Voy a llamar al urólogo a ver lo que hace con el paciente, ¿no? La mitad o el 57% suspendéis la aspirina y mantenéis doble terapia con clopidobrel y con anticoagulante hacia indirecta. 28% suspendemos el anticoagulante hasta cumplir al menos un mes con la doble antiagregación. Y bueno, un 4% mantiene el tratamiento realizando transfusiones y un 10% cambiaría a parina. Como veis, yo creo que, vamos, no hay paciente que más individualicemos y más personales que este, ¿no? El de FAI, sino con el VUDO, ya no te digo con riesgo desangrado, ¿no? Pero bueno, Vicente. Bueno, pues me vas a permitir que me pongan de pie porque de aquí efectivamente no veo nada. Y a ver si lo veo para poder seguir. Bueno, si os pensabais que iba a resolveros las dudas y cuáles son los resultados de las preguntas, pues como sabéis, no hay respuesta. Es decir, realmente lo que tenemos es ciertas evidencias que nos pueden acompañar para decir qué es lo que deberíamos hacer a día de hoy con la evidencia disponible. Pero efectivamente es un paciente complejo, un paciente en el que probablemente no estaría en ninguno de los ensayos clínicos y por tanto probablemente la evidencia para él no es rotunda. Pero yo creo que sí que podemos acercarnos un poco a la estrategia que sería la más aconsejable a día de hoy. Primero tenemos que partir de qué es lo que hasta ahora se ha hecho siempre, que es lo de plantear que un paciente que tiene fibrilación auricular y que tiene un evento coronario, pues aunque sea simplemente por sentido común, dice uno, bueno, pues le pongo la doble antiegregación que le corresponde por el síndrome coronario agudo y por haber hecho una revésculación percutánea y a su vez le pongo la anticoagulación. ¿Por qué? Porque así estamos cubriendo de la fibrilación auricular y los problemas que da. Eso es lo que ha hecho probablemente que la evidencia hasta ahora sea defender que la triple terapia hay que ponerla sí o sí y lo que nos quedaba más dudas es cuánto tiempo vamos a tener que mantener esa triple terapia a largo plazo, si en mes, si tres meses, si seis meses, un año. Pero probablemente esa triple terapia no era discutible hasta hace muy poquito porque probablemente se haría la mejor opción por este primer concepto. Pero las cosas van cambiando porque como veis en el nuevo planteamiento ya existen estudios que hablan de la posibilidad de utilizar lo que se llama terapia dual, que sería poner un antiagregante, a pesar de tratarse un síndrome coronario agudo y haber hecho un tratamiento percutáneo y que parece que siempre los hemodinamistas en este contexto no hubieran aceptado jamás el planteamiento de eliminar la doble anticoagulación, pero si sumamos un anticoagulante, plantear que un antiagregante más un anticoagulante sea suficiente para evitar los eventos trombóticos y que sea mejor desde el punto de vista de protección. ¿Hay evidencia para ello? Pues sí que hay evidencia porque las guías a día de hoy ya sí recomiendan que la triple terapia se mantenga el mínimo tiempo posible. Y de hecho el mínimo tiempo posible, las guías lo que nos dicen es que hay dos opciones, el puntero aquí no va a funcionar, hay dos opciones que serían tratamiento percutáneo fuera de un síndrome coronario agudo, pues el menor tiempo posible. Con que sea desde el momento inicial de cuando hemos hecho el procedimiento hasta la alta hospitalaria, incluso hasta ahí, se podría hacer simplemente ese momento de la triple terapia. Y luego a continuación se podría valorar en los pacientes de más alto riesgo hemorrágico mantener simplemente la terapia dual, el antiagregante único más un anticoagulante. Si no tenemos un riesgo hemorrágico, pues sí que se puede plantear mantener algo más de tiempo porque probablemente tenemos un efecto beneficioso para la trombosis y sin embargo no tenemos un riesgo hemorrágico muy alto si el paciente realmente es de bajo riesgo. No es nuestro paciente, porque nuestro paciente desde luego será de los de más riesgo hemorrágico que podemos tener. Quizás si nos valoramos lo que sería el síndrome coronario agudo como tal se es un poquito más conservador y siempre se defiende que a lo mejor hasta el ingreso evidentemente en todos los casos y probablemente a lo mejor si se puede prolongar sería un poquito mejor durante el primer mes el mantener la triple terapia. Pero sabiendo que si el riesgo hemorrágico está ahí detrás de nosotros y parece que va a haber una hemorragia mayor porque es un paciente que tiene riesgo hemorrágico, no tengamos ningún miedo de mantener la triple terapia lo mínimo posible, incluso prácticamente desde el mismo ingreso hospitalario, suspensión y ya pasar a la terapia dual. Eso lo dicen las guías y eso es el consejo que dan ahora los guías. ¿Y en qué se basa esta evidencia? Pues principalmente hay tres estudios a día de hoy que nos demuestran esa evidencia. El primero, el que fue el más potente en su momento y el que abrió la veda a la posibilidad de hablar de la terapia dual, es este estudio que es el otro dual que se hizo con davigatrán y en el que lo que se comparaban eran tres brazos. Uno era el davigatrán de 110 y el davigatrán de 150, ambos con clopidogrel o con un inhibidor de P2 y 12, pero en principal era clopidogrel el empleado y la tercera rama sería la triple terapia clásica. Evidentemente esto ya tiene un cuestionamiento que es, no estamos comparando triples terapias con triples terapias de anticoagulación directa, sino terapia dual con un tratamiento triple terapia. Evidentemente aquí podemos decir, bueno, pues la triple terapia puede ser que sangre más. Efectivamente, en este estudio se demostró que la terapia dual era, en términos de seguridad, que era su objetivo principal, mejor en los pacientes que habían tomado tanto davigatrán 110 como davigatrán 150, comparativamente con la triple terapia con warfarina. Y además la reducción de tasa de hemorragia quedaba claramente demostrada y si hablábamos de los eventos trombombólicos hay que decir que son estudios, todos ellos los tres, que se han hecho principalmente destinados a la seguridad cardiovascular y que no tienen un impacto tan bueno para poder demostrar una disminución de eventos o por lo menos que sea una seguridad en eventos trombóticos, pero sí que se valoraban como eventos secundarios y ahí no había diferencias entre la triple terapia y la terapia dual. Abría la puerta que realmente utilizar la terapia dual no era ponernos en riesgo de tener eventos trombóticos y encima sí que teníamos un beneficio desde el punto de vista hemorrágico. Eso hablaba de que a día de hoy y con lo que hemos dicho anteriormente de las guías, simplemente con este estudio ya se abría la posibilidad de utilizar la doble terapia desde el momento en el que hemos tenido el síndrome de canon agudo, que no podríamos tener ese miedo que hacemos a veces de bueno, le voy a poner terapia dual pero estoy pagando un poco el riesgo trombótico. No, no estamos pagando un riesgo trombótico por lo menos un estudio lo demuestra así, aunque no hay una evidencia suficiente para decir, bueno, en todos los casos, sino en aquellos casos a lo mejor de mayor riesgo hemorrágico, es en el momento en el que sin duda alguna optaríamos por esa terapia dual. Ya digo, de los cuatro fármacos totalmente comercializados de anticoagantes de acción directa, ya son tres los que cuentan con un estudio basado en este contexto. Los otros dos eran el Rivaroxaban y el Apixaban, que muy recientemente presentó su estudio. En el caso del Rivaroxaban es el Pioneer y el Pioneer tenía un diseño muy parecido al anterior pero tiene unas diferencias muy marcadas. Las diferencias es que en el caso del Rivaroxaban las dosis que se emplean son dosis de 15 miligramos, no estamos hablando de pacientes con insuficiencia renal, que es donde realmente los 15 miligramos han sido valorados en el paciente con fibrilación auricular, sino 15 miligramos en todos los pacientes sumado al tratamiento con Clopidogrel, ya digo, muy parecido a lo que hacía la Vigatran, pero con esa dosis de 15 miligramos y una dosis que estuvo estudiada en el estudio ALDAS previo pero que no está valorado en fibrilación auricular, que es la dosis de 2,5 miligramos cada 12 horas de Rivaroxaban. Es una dosis muy bajita, que ya digo, está estudiada en otros estudios previos de diseño, pero no estaban enfocados al tratamiento preventivo de la fibrilación auricular, estaban más en el contexto de la cardiopatía isquémica y, claro, si estamos hablando de un paciente con cardiopatía isquémica y además fibrilación auricular, aquí el riesgo trombótico no está fuertemente valorado. De hecho, el estudio, volvemos otra vez, es un estudio de seguridad, un estudio de seguridad en el que demuestra algo parecido a lo que hacíamos con la Vigatran, reducción del riesgo hemorrágico, también se consigue. Y los diferentes grupos, también hay una diferencia clara entre Rivaroxaban y la triple terapia con warfarina. Es decir, que sí que en ese contexto sí que hay una reducción de sangrados, como pasaba en Davigatran. Si hablamos de los eventos trombóticos, que vuelven a ser un evento secundario, un objetivo secundario, también en este estudio parece existir significado, o sea, que hay exactamente los resultados muy similares en los grupos comparados, tanto la triple terapia como la terapia dual. Ya digo que son estudios en los que no está principalmente diseñado para demostrar este punto. Por tanto, entre el Redual y el Pioneer, que fueron los primeros que marcaron estas indicaciones, las diferencias parecen, que son como de diseño del estudio, es que en el caso del Redual sí que se utiliza una dosis que estaba estudiada en anticoagulación, mientras que en el Pioneer la dosis, la más parecida, es la de 15 miligramos y no es exactamente en el contexto clínico en el que se estudió en fibrilación auricular. Por lo demás, son pequeñas variantes, pequeñas valoraciones, pero que también son importantes, como por ejemplo, que en el caso de los pacientes cerebrovasculares y demás, de mayor riesgo hemorragio, digámoslo así, se dejaba hasta un año sin tener eventos para poder incluirlo dentro del estudio, mientras que en el estudio del Redual era principalmente en las primeras semanas tras el evento, lo que es más lógico por el tema de la contraindicación para usar un anticoagulante. Eso que nos lleva a pensar, pues que dentro de la comparativa de los dos estudios, el más cuestionable, digamos, de dosis a utilizar era el Pioneer, pero sin embargo los dos van en la misma línea, los dos nos dicen que utilizar anticoagulantes de acción directa son seguros y a nivel de eficacia parecen demostrar que no son inferiores en utilizar la doble terapia, la terapia dual, con respecto a la triple terapia. Y llegó el estudio Augusto. Esto hace unas semanas que fue publicado y que realmente yo creo que estábamos todos deseosos de ver que realmente se cumplía, porque parecía que todo va por esta línea. Uno, aunque realmente no hagamos los médicos esta idea de que todos hacen efecto de clase, pero realmente uno espera que cuando ve que un fármaco funciona en un contexto, que los demás vayan cumpliendo más o menos el mismo contexto, porque parece que es lógico, ¿no? Es lógico que dice, bueno, ya la va a salir en la Pixaban y todo esto lo tira por la borda y dice que no, que la triple terapia es mejor que la dual. Esto nos hubiera echado un gran golpe en la forma de afrontar nuestros tratamientos. Pues no. Lo que pasa es que además yo creo que este estudio también nos aporta datos nuevos que también son muy interesantes. En este diseño, el diseño era bastante difícil, un poquito más complejo, pero básicamente lo que plasmaba era utilizar las dosis de Apixaban, estas siglas comercializadas para filiación auricular, que son 5 miligramos al día, y había la posibilidad de poner primero triple terapia a todos. Inicialmente empezaban todos con triple terapia, aspirina, clopidogrel y el Apixaban de 5 miligramos, o warfarina, clopidogrel y aspirina. Y luego lo que hacían era volver otra vez a separarlos, de forma, utilizando placebo, pero separándolos para quitar la aspirina en alguno de los grupos, en cada uno de los grupos. Eso hacía que salían cuatro grupos. Uno que sería el Apixaban 5 miligramos con el clopidogrel solo, el Apixaban 5 miligramos con la triple terapia, el warfarina con el clopidogrel y warfarina con triple terapia. Es decir, lo que estaban intentando era separar grupos y abrir un poco más estas posibilidades terapéuticas. Yo creo que los resultados son realmente muy interesantes porque lo que viene a decir diferente a los demás, vuelve a decir lo mismo, es decir, hay unos criterios de seguridad cardiovascular, que son los que se basan de hemorragia, en la que es mejor la terapia dual con respecto a la triple terapia. Pero lo que yo creo que es más característico de este estudio es que en todos los grupos en los que se saca la aspirina hay un beneficio. Es decir, que lo que está ocurriendo es que tenemos muy cogido los médicos lo de tengo que poner la aspirina, el clopidogrel y el anticoagulante porque eso va a ser mejor para el paciente, pues probablemente no es así. Probablemente estamos sometiéndole a un riesgo hemorrágico que es mayor cuando el beneficio no está contemplado. Y este estudio lo que demuestra es que quitando la aspirina en todos los contextos, tanto con warfarina como con apixaban, es mejor quitar la aspirina. Y en el caso de comparativa entre el apixaban y la warfarina, es el apixaban más seguro que la warfarina. No estamos hablando en términos de reducción trombótica, sino estamos hablando de reducción de eventos hemorrágicos. Por tanto, a día de hoy, ya digo, lo dicen las guías y volvemos a plasmarlo. ¿Qué es mejor ante un síndrome de colonia agudo? Pues no tenemos una evidencia lo suficientemente fuerte para decir, no, terapia dual a todos no es suficientemente fuerte, pero desde luego el que tiene riesgo hemorrágico más elevado no cabe ninguna duda, sí. Entre triple terapia y terapia dual, pues las ventajas que te da la triple terapia no están tan claras en esa prevención trombótica, no están tan claras por lo menos en los estudios que hay y lo que sí que está claro es que vamos a aumentar el riesgo hemorrágico. Por tanto, habría que seleccionar a los pacientes que son muy bajo riesgo hemorrágico, mantener la triple terapia y aún así habría que plantearse el menor tiempo posible con esa triple terapia, que probablemente el primer mes es más que suficiente en la mayoría de nuestros pacientes a día de hoy. Y nos queda todavía un fármaco de todos ellos, el Edoxaban, que tiene el estudio a la vuelta de la esquina, que es el Intrus, y que va a ir por la misma línea y que lo lógico y lo esperable y lo que desearíamos todos, yo creo que como médicos, como ya digo, lo que queremos es que todo esto se cumpla y que diga, bueno, si los anticoagulantes de la cien directa tienen diferencias entre ellos, es cierto, no son iguales todos, pero por lo menos que nos cumplan ese criterio de que efectivamente con esta molécula también se cumpla lo que es más seguro el manejo con terapia dual. Y nada más, yo lo que quería aprovechar esta pequeñita parte de evidencia es para pasar este caso clínico e intentar trasladarlo a vosotros y decir qué hacemos en la práctica clínica real y si realmente tenemos ese respeto a quitar la triple terapia o seguimos teniendo reticencias a quitar la triple terapia. ¿Qué opináis vosotros? Vamos para adelante. Tere, que yo sé que tú esto... ¿Qué opinas? ¿Y te sientes insegura cuando te planteas eso? ¿Te van a traer un micrófono muy chulo que está ya preparando? Hola. Me siento aquí contigo. Buenas tardes. Bueno, yo soy Tere Lozano, cardióloga del Hospital de Alicante, compañera de los fonentes y realmente ya especialmente desde que se ha publicado el estudio de la Pixaban cada vez aplico esta terapia, la doble terapia con más seguridad. De momento no hemos visto eventos trombóticos asociados a la doble terapia. Habrá que esperar. Yo creo que aún es pronto para decir que es totalmente segura en cuanto a prevención de eventos isquémicos, pero es lo que tenemos y yo creo que llevamos muchos años deseando tener respuesta a esta pregunta. Yo desde luego llevo muchísimos años y agradezco. Pero si, por ejemplo, Tere, a este paciente tiene un estén en el tronco. Bueno, realmente con los nuevos esténs, eso lo hablamos con los hemodinamistas y si el estén está bien expandido, es de nueva generación y son arterias de bronca libre, como suele ser el tronco, pues ellos lo discutimos muchas veces con ellos y son los primeros que nos dicen que si el paciente tiene alto riesgo hemorrágico prefieren minimizar ese riesgo porque si tienes una hemorragia activa ya lo tienes que quitar todo. Y entonces es cuando viene el mayor riesgo de mortalidad porque has retirado la terapia antitrombótica. Alfonso sabe bien esto de los debates con hemodinámica porque estamos haciendo a nivel de la Comunidad Valenciana un trabajo para valorar cuál es la estrategia en este tipo de pacientes en los que hay guías que te aconsejan ciertas actitudes pero no son evidentemente completamente seguibles a rajatabla porque ya digo, la evidencia es para algunos contextos está claro que en riesgo hemorrágico nadie duda pero sí que esto del tema de la triple terapia, quitarla por completo o cuestionar, decir, bueno, pues simplemente el ingreso el ingreso recordemos que son tres días a día de hoy porque a veces uno dice, no, pero durante el ingreso ya tienes un tiempo de terapia son tres días tomando triple terapia y luego pasas a tratar de tomar una terapia dual. Esto los hemodinamistas todavía tienen ciertas reticencias porque eso lo hemos vivido. Sí, 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 no, esto... Es verdad que cada vez dicen, no, pero poco tiempo pero el poco tiempo para ellos el mes parece que es intocable. Por ejemplo, en Augustus un detalle importante es que la randomización son 14 días. Claro. Entonces esos 14 días se supone que está con triple terapia que es cuando vuelve el paciente, en este caso, este maravilloso paciente vuelve otra vez a sangrar, ¿no? Claro. Que hay un poco... Bueno, yo creo que al final es eso, es decir, el clínico se tiene que sentar con el hemodinamista, ¿no? Y decidir una situación que es complicada, o sea, es una zona muy gris, ¿no? Siempre cuando hacemos algo de esto hay una página canadiense que te pone un poco todas estas combinaciones y en este tipo de pacientes si pones el tipo de estena, longitud, UCR, riesgo hemorragico, chasbas, edad, sexo, bla, 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 tienes dos millones de combinaciones. Esto no va a haber guía por muy larga que sea o muy documento de consenso que vaya a reflejar todas las situaciones, ¿no? Esto yo creo que está claro. Y aquí, por ejemplo, ya por hacer un poco de abogo del diablo, aunque ahora están las preguntas, vamos a poner David Atrano, Pixaban, dosis alta, dosis baja. Elena. Yo le pondría la dosis que le toca por su filtrado, que en este caso sería la baja, creo. Y ya está. Pero la dosis que le correspondiese si vamos con la terapia dual. Digamos, tenemos la facilidad de que la función renal nos ayuda, ¿no? Pero, ¿y si tiene filtrado normal? Yo creo que intentaría también la dosis plena, por el lugar del estén. También es un paciente con mucho riesgo isquémico. Pero luego no hay que negar que esto en la práctica clínica no lo hacemos. O sea, es verdad que lo que dice es la evidencia, dice, no, pero es que cuanto más utilizar la dosis de 150, es la más protectora trombótica, no tiene por qué haber peor resultado, pero luego en la práctica clínica, si tienes un paciente con un sangrado, tiendes a tirar al mínimo, incluso a veces lo hacemos con fármacos que no debería hacerse así. Porque a Pixaban a veces lo pones con 2,5, no lo digo a título personal, pero cuando uno ve cómo se utiliza, se pone a dosis bajas en pacientes que no tienen indicación de dosis bajas. O sea que sí, como médicos siempre tendemos a ser muy conservadores ahí, aunque realmente creo que tenemos claro el concepto de protección. Sí, yo creo que esto tenemos todo claro, pero uno de cada tres, en este caso usamos dosis bajas, de manera no indicada. Alfonso, yo quería decir que con respecto a la dosis baja, que muchas veces como que estamos buscando la excusa para poner dosis baja, en el caso de David Gatran lo tenemos más fácil, porque está directamente, es verdad que por filtrado hay una recomendación, pero no deja de ser una recomendación. En el estudio está demostrado que la dosis de 110 miligramos es perfectamente factible para cualquier filtrado. Y aquí el riesgo hemorrágico y utilizar 110 parece más lógico por el tema de que dice, bueno, si va a tener beneficio, ¿para qué utilizar una dosis más alta? Y luego, yo creo que no tenemos hemodinamistas por aquí, pero el tronco, es verdad que tiene un estén en el tronco que está recién puesto, pero es un tronco protegido, y esto yo creo que sigue cambiando las cosas. En teoría sí. Tiene una mamaria en la dea cristal, que es verdad que es un vaso fino, pero bueno, no deja de tener una mamaria en dea. Sí, sí, yo creo que en este caso ese detalle es clave, ¿no? Para dar un poco el decidir, sí, sí. Bueno, ponemos las... Ponemos las preguntas, que si no nos tenéis... Ponemos las preguntas. Un poco lo mismo, y a ver un poco qué contestamos. ¿Qué tratamiento indicaría hasta la angioplastia? Las mismas opciones. Uno, aspirina, clopi y AVK. Dos, aspirina, clopi y antipalentación directa. Tres, aspirina, clopi y riba 2,5. Cuatro, clopi y davi 110. Pasa la siguiente, si no me votan, digo algo que me falta a mí. Siempre se me olvida eso. Volver a votar, porque si habéis votado más de... Es convencido. Pero ahí me da el sol. 28% aspirina, clopi y antipalentación directa. 66% clopi y davi3 110. Yo creo que ha subido el porcentaje, ¿no? Y luego hay un 5 ahí de aspirina, clopi y riba 2,5. Lo va a tener difícil para bautarlo, bueno, no sé quién es, pero... El riba 2,5... Está complicado. Va a ser complicado. Va a ser complicado. Pero bueno, la opción mayoritaria yo creo que parece lo razonable. Entendido que es un caso, yo cuando me lo vi dije, madre mía, o sea, más complicado no lo podíais... Sí, pero ha existido, ¿eh? De verdad que ha existido. Luego hay cosas ahí que están armadiladas. Empezando, me da la atención que el anestesista acepte una cirugía sin hacerle el cate previo, ¿no? Pero bueno, yo aquí ya no vamos a... Pero bueno, sería un anestesista que tenga algún familiar cardiólogo o lo que sea y aceptó la cirugía, ¿no? Se ha tirado, se ha tirado. Pero bueno... Vale, ¿a segunda? Ahí. Muy bien, finalmente se indicó una de las alternativas con triple terapia. ¿Cuánto tiempo? Aspirina un mes, clopi 12, aspirina 3, clopi 12, aspirina 6, clopi 12 y aspirina más clopi 6. Bueno, esta no creo que cambie mucho. Sí, me cambia, me cambia. Claro. Pues sí, sí. Claro que ha cambiado, claro que ha cambiado. O sea, ha cambiado. Si antes decían 6 meses. Ha aspirinado, bueno. En México central, sí, sí. Eso, el menor tiempo posible. Yo creo que esta idea la tenemos todos clara, ¿no? Que la triple terapia... Bueno, podemos dudar si directamente doble y si vamos a poner una triple, el menor tiempo posible. Luego la salida recoge el jamón que se ha dejado a cada uno. Veo, Vicente... Sí, es así. Es que es muy elocuente. Joder, qué elocuencia. Sí, sí, sí. Siguiente. Elena, porfa. Si a los 15 días de la angioplastia el paciente presenta una nueva hematuria que requiere transfusión, ¿qué actitud seguiríamos, no? Suspendemos la aspirina y mantenemos clopida anticoagulante, suspendemos anticoagulante hasta cumplir al menos un mes de la doble antiagregación, mantenemos tratamiento con transfusiones o cambiamos a aparinas. hematólogos no hay, ¿no? Pues seguro que contestaban la cuatro. Nada. Qué éxito. Joder, Vicente. Lo tenéis claro, ¿no? Nos vamos. Muy bien. Oye, muchas gracias.